Vas por la calle, inalterable Gentes extrañas hablan de ti Un fachas a hacer que te dice al oído España no estará orgullosa de ti ¿Por qué? 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 Sigue adelante, te sientes observando Algo maligno se pierde sobre ti Agudos sonidos alteran tu sangre Han conseguido detenerte por fin ¿Por qué? 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 Terrorismo autorizado Terrorismo autorizado Terrorismo autorizado Eres retenido, irregistrado De ti libertades ya te han privado Se ríen, dicen, mofan de zinc Habla poco, no seas descarado ¿Por qué? 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 Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Oh, no Oh, no Oh, no